Hola mundo ¿qué tal están? Mi nombre es José y le doy la bienvenida pues a este nuevo tutorial del curso de Haskell y hoy vamos a ver un tema muy muy interesante que nos va a ayudar para muchos problemas que son las listas intencionales. Bueno una lista intencional es una lista como las que hemos visto en los videos anteriores pero donde filtramos que elementos de las listas queremos o no según las condiciones que buscamos. Pero como la mejor manera de entenderlo pues es con un ejemplo que va a quedar mucho más claro de como hacemos estos filtros, voy a explicar un poco la estructura de una lista intencional. Bueno pues como toda lista, vamos a llamarla así lista, como toda lista pues tiene que ir dentro de sus corchetes y la estructura es la siguiente. Aquí vamos a separar con esta barra vertical ¿cierto? Entonces a este lado, a este lado de la lista vamos a poner cual es la lista de la que queremos filtrar elementos ¿bien? Así que aquí tendremos la lista de la que filtramos, aquí con una coma ponemos la condición o las condiciones todas separadas con comas y a este lado de la lista ponemos lo que vamos a mostrar ¿ok? Así que esta es la estructura de todas las listas intencionales, si esto lo captan pues ya con eso pueden hacer listas intencionales pero el orden quizás es un poco confuso porque tenemos que poner la lista en mitad, después aquí lo que vamos a mostrar y que condiciones ¿no? entonces tiene que ser en este orden separado esto con una barra vertical y aquí con una coma, cada condición lleva su coma de separación. Y una cosa más, ahora lo que tenemos que hacer es que a todos los elementos de la lista le vamos a llamar con un nombre y ese nombre lo vamos a poner así, le vamos a poner una flecha y a este lado ¿cómo se va a llamar cada elemento de la lista? podemos llamarle que sea x ¿cierto? Entonces esta sí ahí es la estructura definitiva, lo he hecho por partes como para que vayamos agarrando cada idea ¿no? pero esta es la estructura definitiva, ponemos la lista de la que tenemos todo y de ahí ya pues queremos seleccionar, ahora cada elemento de esa lista total se llama x por ejemplo, después ponemos ¿qué es lo que mostramos? si queremos mostrar x pues simplemente es lo que queremos mostrar pero que cumplan estas condiciones, así que vamos a hacer aquí un ejemplo ahora práctico y bueno pues lo que voy a hacer es que todo esto de acá lo voy a poner aquí para que lo vayamos viendo, ahí se me queda un poco grande, bueno lo voy a separar así, ahí está, lo voy a poner aquí así y ahora ya podemos aquí hacer ejemplos que tengamos de estos casos, bien pues entonces, por ejemplo vamos a imaginar que queremos sacar todos los números que sean impares del 1 al 20, por ejemplo, los números solamente impares, pues podemos hacer así, en primer lugar vamos a poner la estructura, así tenemos la estructura ¿no? y ahora ya aquí ponemos la lista de los números, tenemos que seleccionar los impares del 1 al 20, ya hemos visto como, y a esto lo voy a llamar que se llama x, así le pongo la flechita para allá, todo esto se llama x, ahora que condiciones hemos dicho, pues que sean los números impares, así que esto significa que el resto de dividir cada elemento de la lista, x entre 2, tiene que ser 1, y lo que vamos a mostrar es los números en sí, cuáles números cumplen esas condiciones, así que pues simplemente es x ¿no? cada elemento de la lista del 1 al 20 que cumpla con esta condición, bueno pues entonces le doy al intro, ahora cuando ejecuto lista, me salen todos los números impares del 1 al 20, ¿vieron? bueno pues este es el sistema, con este sistema podemos hacer cualquier cosa, ahora por ejemplo, vamos a imaginar que no queremos los números impares, y queremos los pares, así que esto sería el 0, pero, pero, no queremos los números, queremos los números multiplicados por 2, o por 10, mejor, para que se vea, vamos a multiplicar los números por 10, entonces aquí, en vez de mostrar x, mostramos x por 10, y lo que nos saldrá son todos los números pares, pero multiplicados por 10, ahí los tienen, en realidad sería el 2, 4, 6, 8, pero multiplicados por 10, pues 20, 40, 60, 80, y ahí me los van acumulando, esto es una lista intencional, con esta lista podemos hacer filtrados y poner las condiciones, pero, además de eso, esto lo podemos incluir en alguna función, y poner pues especificaciones un poco más avanzadas, así que como el ejemplo queda sencillo, yo pienso que se ha entendido bien, vamos a hacer un ejemplo que sea un poquito más allá, para ya pues, tocar diferentes tipos de niveles, bien pues entonces, aquí en esta lista, y esto ya lo tenemos, voy a poner aquí, entonces, esto lo elimino, y me va a crear aquí una función, que se llame, eh, cuentacifras, entonces cuentacifras, va a recibir una lista, es lo que va a recibir, una lista, lo voy a poner así, que se va a llamar el, y ahora cuentacifras, va a ser igual a lo siguiente, entonces aquí, ponemos, eh, la estructura, ya lo sabemos como es la estructura, ahí, y ahora aquí, vamos a poner, pues que cada elemento de la lista, que hemos pasado de L, lo vamos, lo vamos a poner aquí, para que sea mejor lista, entonces cada elemento de la lista que recibimos, lo vamos a llamar, x, y ahora lo que vamos a hacer aquí, es decir aquí, es decir aquí, decimos, si, si x, es menor que 10, entonces, pues una cifra, si no, a ver voy a poner esto así, para que vayamos viendo cada parte de, de nuestra lista intencional, si no, entonces, uy, pero, si no, son dos cifras, le vamos a pasar lógicamente números que sean más pequeños que 100, ¿verdad? y aquí, pues, simplemente si queremos, no tenemos por qué poner condición, pero bueno, vamos a poner una condición, vamos a trabajar con los impares, ya hemos visto como se trabajan aquí con los impares, que es preguntando si el resto es uno, pero hay otra manera, y es simplemente, pues, preguntando con la función, odd, que es impar en inglés, y ponemos x, ¿no?, que este elemento sea x, esto nos devuelve un true, un false, vamos a poner aquí un ejemplo antes de ejecutarlo, si yo pongo aquí, odd de 5, me dice true, porque 5 es impar, si pongo un odd de 8, me dice que false, porque 8 es par, y entonces no es impar, así que me devuelve un false, así que aquí lo que vamos a hacer es, cogemos la lista que mandamos a esta función como parámetro, cada elemento lo convertimos en x, filtramos los impares, y luego de los impares, decimos, si tiene menos de 10, pues entonces es una cifra, si es más, pues son dos cifras, bien, entonces esto lo vamos a guardar, aquí vamos a cargar este archivo, lo cargamos, con PIA, todo correcto, y ahora vamos a hacer la llamada, cuenta cifras, y le vamos a pasar por parámetro, los números, perdón, los números del 1 al 30, y aquí, le va saliendo, pues de cada número, este sería el 1, este sería el 3, el 5, el 7, el 9, y aquí ya entramos en los otros números, en el 11, el 13, que ya tienen dos cifras, para poner aquí yo, primero que se vea el número, y que diga, pues que aquí diga, 1, una cifra, 3, una cifra, 5, una cifra, tendríamos que mezclar tipos de datos, que es lo que hemos dicho que no se puede, así que por ahora, vamos a dejarlo así, para no entrar en profundidad, en combinación de tantas cosas, para que se vea, pero simplemente, pues es un ejemplo, de como incluso aquí podemos poner también un if, en la parte de, de que es lo que vamos a mostrar, bueno, pues este ha sido el video de esta vez, y para el siguiente video, vamos a ver como combinar listas intencionales, así que ya hemos visto lo que es una lista intencional, pero podemos combinar unas con otras, eso ya pues para el siguiente video, espero que les estén gustando, así que pueden darle a like, suscribirse y compartirlo, y nos vemos en más videos, un saludo. ¡Gracias!